Determinando qué recursos se utilizan para generar, procesar o almacenar información durante la ejecución del proceso definido como alcance del EGSI y todos los procesos de soporte. El oficial de la seguridad de la información es el líder de los talleres con los usuarios expertos que conocen a profundidad las entradas, salidas y actividades de dichos procesos y lo que se utiliza. Mi función principal es detectar todos los activos de información dentro del proceso, o sea, documentos electrónicos o físicos, personas, hardware o software. Un activo de información debe ser establecido como uno solo, esto debido a que cada uno tiene distintos riesgos asociados y por lo tanto tendrá distintos controles.